A ver Ñaño, ven acá, tú me dices que tú cantas, ¿qué canciones cantas tú? ¿Qué música te gusta cantar? De todo un poco. ¿Cómo que todo un poco de qué? Variado, variado. ¿Cómo? Versatilidad, versatilidad. A ver, ¿cómo es tu nombre artístico? Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. ¿Y tú vives en el canto? Sí, vivo en la música. De la música, ¿qué tal te va? Bien, gracias a Dios, a veces altas y bajas, pero fines de semana hago mi dinero, días de semana, ¿Y si te contrata? Sí, bastante. Vistas privadas. ¿Cuánto vale tu show? Che Cacto. Por lo general, mi show está a 100 en la hora. ¿Cuánto? 100 en la hora. Sí, que más o menos. Sí, ¿no? Y ahí le incluyo equipos, todo. ¿Y tú pones equipo? Sí, yo tengo todos. ¿Ah, tú pones todo? ¿Bailarina? También. ¿También pones? Sí, pones más. Ahí cobran más. Toma la bailarina. Claro. ¿Y con cuántas bailarinas sabes hacer? No, yo no bailarinas, no. ¿Por qué? Me pegan. ¿Quién te va a pedir así porque bailarinas? La dura. Ah, tu mujer. Por allá. Por allá. Como todas las mujeres celosas son. Claro, sí. Mujer que no sea la mujer. Claro que sí. A ver, ñaño, cántate un poquito para ver si es verdad que sabe cantar. ¿Por qué cantamos, digamos usted? No, tú la cantando. A ver, vamos a ver. A mí me gustan los vallenatos. No, vamos a un vallenatito. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste. Que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma. Por eso me tienes de ti enamorado. Yo componeré alegre, pero ahora romántico. ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas. Con esos deseos que sean míos. Y que te acompañen de caricias. De mujer bonita. ¿Y qué tiempo tienes cantando? ¿Sí cantas bien? ¿Qué tiempo tienes en el canto? Tengo más o menos desde chiquito. 6 años, 7 años. ¿Tu especialidad cuál es música? Romántica. A ver, cántate una romántica para ver si yo me enamoro. ¿Cómo que puede ser? No sé, pues digamos. Pero tú eres especialista, pues, ñaño. Yo casi, yo no... Vamos, vamos. Yo soy evangélico, yo no escucho música casi. Yo también soy cristiano. Pero tú cantas, tú haces esto en tu profesión. Claro. Pero yo casi, yo no escucho música. Yo escucho música en la calle. En mi casa, puro música cristiana nomás. Yo también. Yo también. Me gusta mucho así la música cristiana. A ver, cántate algo. A ver. Como que, a ver, vamos a ver. Pero está, vamos a ver. Tú no eres especialista, eres cantante. Usted es la culpable de todas mis angustias. De todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. A usted. O sea, sí canta, pues, ñaño. Sí canta bien. La plena que yo metí, yo estoy en un medio enamorado. Así que, ¿cómo te pueden contar la gente, pues? Bueno, estoy en Alex Riz, en el Facebook. Alex, Alex Riz. R-I-S-S. ¿Y en el Instagram? No tengo Instagram, no uso Instagram. ¿Por qué? No sé, no me ha llamado la atención. Más uso las redes sociales. Tengo videos en WhatsApp. También con mis números, si quieres lo de mis números. ¿Así puedes atras en un lugar ahí? A ver, cero. A ver, cero. De una vez, no, hable serio. ¿Cuánto te llamo de noche? 098-816-2875. Alejandro. Que van a bombar con llamadas. Ojalá que así sea. ¿Ah? Ojalá que así sea. Contratos, contratos. Contratos para con llamadas. Nada, nada de aventurilla, nada de eso. No, nada, ¿usted es fiel? Nada, yo soy fiel. ¿Tienes evangelio? Fiel a la causa, claro. Cristiano. ¿Qué tiempo tienes el evangelio? Tengo más o menos unos 12 años, más o menos. ¿Por qué tal te vas? A veces te cuento que buscar a Dios no es fácil, ¿me entiendes? Porque hay que perseverar, hay que estar en oración. ¿Pero es bonito, pero es una vida. Es muy bonito, sí. Muy bonito, pero...